Hola tribu, ¿cómo estás? Yo soy Paloms y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí contigo. ¿Vas a salir de viaje próximamente y necesitas sacar por primera vez el pasaporte de tu hijo? Sabemos que los procesos burocráticos son una lata y nos toma muchas veces, dos, tres y hasta cuatro veces, hacer citas, ir y regresar para finalmente juntar todos los requisitos que se necesitan. Es por eso que hoy te traigo una guía muy actualizada con los pasos más recientes para poder sacar el pasaporte de tu hijo sin mayor complicación. Esto y más a continuación. El pasaporte es un documento oficial que las personas necesitamos para poder entrar y salir del país sin mayor complejidad. También funciona como documento de identificación cuando estamos fuera de nuestro país y en México lo toman en cuenta como una documentación oficial. El primer paso para tener el pasaporte de tu bebé es hacer una cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya sea por internet o por teléfono. Importante que sepas que este trámite de hacer la cita no tiene costo alguno. En cuanto hagas la cita, te van a dar a elegir en qué oficinas de relaciones exteriores quieres que sea la cita para llevar los papeles y a tu hijo o hija. Ahora sí, en cuanto tengas la cita necesitarás tener todos los documentos a la mano para que cuando vayas no te estén regresando y te hagan ir y venir varias veces. El pasaporte para menores de 3 años de edad se puede sacar por 1 o por 3 años. En cambio, cuando tienen de 3 a 18 años, se puede sacar por 3 o por 6 años. El costo de pasaporte por un año es de 610 pesos y el costo del pasaporte por 3 años es de 1,625 pesos. Los documentos necesarios son la solicitud de pasaporte que esa, si haces la cita por teléfono, te la mandan a tu correo electrónico o de cualquier forma, cuando vas a tu cita, te dan ahí una solicitud de pasaporte si es que no la tienes y la llenas muy rápidamente. Acta de nacimiento original. Están estas, que son las que se han utilizado en los últimos años y las más nuevas, que son estas verdes, con el nuevo gobierno cambiaron. No te preocupes, cualquiera de las dos sirve. Es más, puedes sacar las que son por internet y también te las hacen válidas, evidentemente pagando los costos de ejecución. Identificación vigente de tu bebé. Si es la primera vez que estás sacando el pasaporte y tu bebé tiene menos de 7 años, te van a pedir como identificación la carta del pediatra, en donde las especificaciones tienen que ser súper, súper claras. Para esto te voy a dejar la hoja que me dieron a mí, sobre la que me pidieron que se basara la secretaria del pediatra y que me la hiciera tal cual. A mí lo que me pasó fue que yo llegué al pediatra, le pedí a la secretaria la carta para sacar el pasaporte, le llevé una foto de mi hija y ella me la sacó. Cuando fui a sacar el pasaporte, me dijeron que esa carta no era válida, para empezar, porque la foto no era reciente, y en segundo lugar, porque, miren, esta es la que saqué ya, que está correcta, donde tiene la foto de este lado, el sello, sin taparle la cara y la información que me piden. La primera carta que me dieron fue la carta que ellos tenían ahí, que les había funcionado, pero como siempre están cambiando los requisitos y los formatos que te piden, tiene que ser muy específico y actualizado. Entonces, yo le llevé esta carta y me dijeron, para empezar, tu hija ya cambió muchísimo, esta no nos sirve. No, pero es de hace seis meses la foto, por eso, pero en seis meses los bebitos antes de los dos años cambian muchísimo, entonces no me la valieron por eso. Luego, el sello se lo pusieron en la parte de arriba y sí la taparon un poquito de la frente, entonces tampoco valía por eso. También me dijeron que la foto tenía la cara muy, muy exacta y entonces no tenían dónde poner el sello en la parte de abajo y entonces también por eso no me la valieron. Sí es importante que traten de seguir al pie de la letra los requisitos de la carta. Por eso, en la parte de aquí abajo, te voy a adjuntar la carta que te piden tal cual, para que ustedes la bajen y le digan a la secretaria del pediatra que por favor se las haga así. En los requisitos también te dice que puede servir como identificación la cartilla de vacunación o una hoja expedida por la escuela. Si tu hijo tiene menos de tres años, te van a pedir la carta del pediatra independientemente de lo que lleves extra. Para que no estés dando tantas vueltas y no te canses en pedir tantas cosas, yo soy de la idea de que descargues la hoja que te estoy poniendo aquí abajo, que es la que me dieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores la semana pasada que lo saqué y que tal cual se lo pidas a tu pediatra y listo. Es más, ya no necesitas llevar fotos para sacar el pasaporte. Ya todo te lo sacan ahí, pero las fotos van a ser para poder sacar la carta del pediatra. También, aunque viene en la carta que te estoy poniendo, la firma del doctor es muy importante que esté en la parte de arriba de su nombre y de la cédula profesional. Y esa firma, el nombre y el número de cédula profesional tienen que coincidir con la copia de la cédula profesional de tu pediatra. Tienes que llevar tal cual la copia de tu pediatra y ellos ya lo saben, pero que sepas que no te puede faltar porque es parte de esta identificación. Llevar impresa la ficha de pago, esa se puede realizar en cualquier banco al que vayas, lo puedes ir a pagar y lo tienes que llevar con el recibo de pago impreso. Y te recomiendo también que imprimas la confirmación de tu cita. Muchas veces, en cuanto llegas, lo primero que te dicen, se acercan a ti, lo primero que te dicen es traes la confirmación de tu cita impresa, si a qué hora es y te acomodan en la fila según sea la hora de tu cita. Ya por último, te aconsejo que llegues de 10 a 15 minutos antes porque te explico, te forman en la fila y te van diciendo a ver tus documentos, qué traes, qué no traes y muchas veces, si algo te hace falta en el último momento, sí como que llegan a ser más flexibles y te dicen, bueno, ve con tu pediatra y tráeme otra carta. O ve y sácame el acta de nacimiento original, no solo copia. O ve, entonces, sí es importante que llegues un poco antes para que al final no te la hagan más cansado y tengas tiempo de maniobra cualquier cosa que necesites. Es muy importante que vayan los dos tutores o papás del bebé. No se puede que si están divorciados va uno o va el otro. Y si por alguna razón, alguno de los dos no puede ir porque está de viaje de trabajo o porque salió del país o porque está enfermo o enferma y no puede ir la otra persona, entonces tienes que llevar una carta notariada en donde el notario certifique el nombre de los padres, quiénes son y la razón por la que no está asistiendo a sacar el pasaporte alguno de los dos. Importante no olvidar la identificación de los papás. Puede ser INE, puede ser pasaporte. Obviamente, tienen que estar vigentes para que se los tomen en cuenta y también original y copia. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Espero que te salga muy bien tu trámite para sacar el pasaporte por primera vez de tu hijo. y cualquier cosa no dudes en preguntarme que créanme que para mí sí fue un ir y venir que me aprendí los pasos para sacar el pasaporte por primera vez y de renovación. Así que, espero que estén muy bien y les mando un fuerte abrazo. Bye. 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 Bye.